este filtro por favor respeto hola qué tal hacía un montón que no nos veíamos por aquí bueno podéis preguntarme lo que queráis acerca de los sims porque evidentemente estoy jugando a los sims estoy un poco pochita pero todo bien y nada como no paráis de pedirme que hagan directo jugando a los sims justo estaba jugando a los sims mira la hora que es esta persona ya está en la cama con pijama porque estoy cansada ya llegué bastante tarde los sims y nada que me me descargué me he descargado los sims urbanitas bueno qué hago es que soy retrasada y tengo un piso lo que no me gusta vale es que yo aquí al lado tengo vecinos pero no puedo ver su casa sé que están ahí mira este va a entrar ¿algún animal vivo te queda? sí están vivos lo que pasa es que no estoy jugando ahora en ese mundo porque tengo ahora lo de estos estos los tengo enrollados pero creo que no pueden hacer el amor porque invitar a quedarse a dormir evidentemente porque la cama la he puesto en la pared y tengo que ponerla más para allá tío para que pueda entrar es que de verdad todo es un problema uy ¿qué hace esto ahí? y nada ¿qué me pasa? no me pasa nada papalos te queremos mira hasta aquí me tenéis mira que teníais nombres y eso os enseño el apartamento es que es de noche espera que voy a encender todas las luces ahí espera encender todas las luces ya los vecinos hacen ruido y a veces no no dejan dormir mira es así a ver esta es la habitación sé que no es súper bonito porque yo decorando la verdad que no es mi punto fuerte aquí es que es artista y un poco streamer entonces tengo el piano las guitarritas libros el esto aquí tengo un mini saloncillo pero ella no es él es el vecino que lo tengo aquí la cocina y el baño súper sencillo la verdad a mí me gusta verlo así porque como que se ve como es la casa ¿sabes? pero bueno tampoco es que así no se puede jugar yo no sé por qué está la opción paredes si no se puede jugar ya 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 sé que tengo que llamarles a la puerta de hecho he llamado antes mira a este creo que lo tengo enfadado voy a invitar a una reunión ¿ves? este lo tengo enfadado porque me gusta tocar el piano y vino a llamarme a la puerta a decirme que parara y no paré voy a pelearme con él ah escuchadme ahora que dices lo de astronauta yo que quería ser astronauta estaba ya casi era como técnico estaba casi que estaba ascendiendo bastante pero de repente entré en una partida de esas por favor la gente que entienda de los sims que me conteste entré en una partida de esas que que tienes como misiones y y jugué porque estaba un poco aburrida y jugué a eso y después se había perdido la familia que estaba haciendo que estaba haciendo que fueran astronautas ¿sabes? la he perdido y Andall no la ha encontrado más y era fantástico porque tenía una casa muy chula tenía tres adolescentes un bebé una pareja acababa de adoptar un perro estaba siendo astronauta él había sido el rey del valle del instituto ¿sabes? si puedo recuperar eso porque mirad yo salgo es que no sé si me entendéis pero ¿cómo se se descarga el contenido personalizado? yo no sabía que eso existía se me ha quedado pillado un momento vale no sé es que le he dado a salir sin querer sin querer pero ¿me estáis? no me estáis escuchando o es que va súper lento no sé pero bueno que eso mira yo pongo cargar partida y no está no está no está no existe no sé cómo me ha desaparecido una familia no están en ningún mundo ¿sabes? no están en ningún mundo y si miro la galería de mis fotos ¿ves? este este era uno de la familia esta era la familia en un principio luego le agrega un adolescente que era eran hermanastros y el hermanastro y ellas estaban enrollados era precioso esta ya se ha hecho mayor y creo que ya es adolescente pero ha desaparecido y no entiendo por qué ¿sabéis? ¿sabéis a lo que me refiero? es que va súper con delay y yo estoy hablando y vosotros estáis ahora escuchando que si que si que si yo que sé que estáis escuchando y si esto es los Sims 4 no no están en ningún barrio eso es lo lo peor que que voy a opciones de juego es que no tengo ni idea entrega de los Sims nadie sabe qué ha pasado unidades domésticas unidades ¿dónde está eso? galería no qué pesado en partidas guardadas no están es lo que es lo que estaba viendo ¿cómo cómo se abre una versión vieja de mi partida? ves el menú principal de fuera y ahí el dicho editar familias pero si no me explique ¿cómo frutera no se puede ser? sí a mí me pasó y lo solucionaste una se me sobreescribió ¿ves? ah esto yo le di a jugar situación porque me aburría y dije voy a ver esto qué es y y lo vi pero y a partir de ahí ya no ya no ya no a ver si alguien me ha dicho algo que me lo pueda solucionar porque estoy un poco preocupada ¿puedes abrir una versión vieja de tu partida? ya vale pero ¿cómo ¿cómo abro una versión vieja de mi partida? ¿sabes? quiero decir es que ahora estoy súper rayada porque no sé cómo bueno voy a entrar a al mundo ¿cuándo vuelve Dual de Deus? pues espero que pronto espero y y sé que pronto tienes que traer la familia del modo de las misiones es que yo no voy a clavar la familia en el modo de las misiones gestionar mundos guardar e ir a gestionar mundos ¿vale? entonces no me acuerdo en qué barrio estaban pero bueno voy a ver si se me han es que yo aquí no tengo a nadie no es que este mundo es otro es que este mundo es otro tío ¿ves? ¿dónde está la gente aquí? no malvodo hay voraz ¿cómo le voy a gestionar mundos si el mundo que me sale no es el mundo que yo quiero que me salga? porque en este mundo solo tengo a estas personas viviendo no, no es que no hay nadie ah bueno sí ¿ves? en este mundo tengo a estos dos pero yo quiero otro mundo que sí que eran eran hermanastros pero que se conocieron cuando eran súper mayores o sea que no es nada turbio pero ¿cómo es que no sé dónde están con los que jugué la misión porque en cargar partida no están ¿sabes? no están pero me cago en la puta opciones ¿dónde me podéis explicar dónde están las partidas guardadas? opciones de juego no es que no tengo ni idea ah la casa ha podido desaparecer ¿y dónde está la familia? la familia es que no me pone nada de eso pero es que no sé ni cómo lo he hecho tienes que darle a nueva partida y luego te vas a tu biblioteca y coges pones y ahora ¿qué? que yo no quiero esto ¿sabes lo que te quiero decir? es que me sabes chato guapa pero es que yo no entiendo mucho lo de los mundos tío a ver tampoco sé cómo se puede perder una familia no cargar partida no es tan ¿cómo puedo ver qué hicimos dos canciones muy bonitas bueno a mí me gustan y muy bien muy contenta hace una caja de preguntas de insta con dudas de los sims aquí solo hay gente es que lo de la caja es que no lo entiendo necesito escribir que sí sepa del tema no verdad no tenéis ni idea bueno jugar situación es que no no quiero jugar situación porque estoy segura de que voy a perder otra familia le di aquí y perdí la familia que tenía aquí y no sé por qué el directo está súper retrasado de en plan tres minutos segurísimo le doy a renaudar pero quiero gestionar los mundos ¿sabes? gestionar mundos pero no ir a gestionar mundos mundos residenciales es que es que esto no no está bien tío ahora ni os leo se ha caído no no Gracias por ver el video.